... Hace algunos años nadie había oído hablar de él... ...pero hoy en día es un síndrome que afecta a muchas personas... ...y que por mayoría se muestra a finales de agosto y principios de septiembre... ...es el síndrome postvacacional... ...y se manifiesta con síntomas de malestar como dolor de cabeza o de estómago... ...trastornos del sueño, inapetencia o tristeza. María Cacho, miembro de un equipo de respuesta inmediata... ...a emergencias de apoyo psicosocial concebidos para dar respuesta... ...a personas que lo necesitan... ...nos ofrece unos consejos para afrontar la vuelta de vacaciones... ...de la mejor manera. Cuando volvemos de vacaciones nos tenemos que enfrentar... ...con la vuelta a la realidad, con la vuelta a la rutina... ...y eso no deja de ser un proceso de adaptación... ...a esa vuelta, que bueno, pues cuando esos mecanismos... ...a veces de adaptación no funcionan muy bien... ...pues nos generan molestias... ...y esas molestias son las que se llaman síndrome postvacacional. Sus consecuencias, como otras muchas cosas en la vida... ...se pueden reducir con prevención. Existen unos pequeños trucos que podemos aplicar... ...para que nuestro regreso a la realidad sea lo más llevadero posible... ...y estos trucos se pueden aplicar incluso desde antes de comenzar las vacaciones... ...como por ejemplo, no dejarse asuntos importantes sin cerrar... ...o dividirse las vacaciones en periodos más cortos. Eso nos puede ayudar a que la vuelta, cuando nos incorporemos al trabajo... ...estemos todavía y sepamos o podamos pensar... ...que todavía nos quedan unos días, unas semanas de vacaciones... ...entonces eso sí que nos puede ayudar a que esa incorporación sea un poco más llevadera. Durante las vacaciones es recomendable seguir unos horarios que mantengan cierta rutina... ...porque luego resulta complicado volver a adaptarse a los horarios habituales. Mantener un poquito esas horas de comida, intentar no comer a las seis de la tarde... ...sino comer a la hora que nosotros normalmente, dentro de nuestra rutina... ...de nuestra vida activa laboral, hacemos. Una buena manera de afrontar el final de las vacaciones... ...es adelantar el regreso para no encontrarse de golpe con la realidad... ...en definitiva, suavizar la diferencia entre el periodo vacacional... ...y el periodo laboral o de estudios. El volver un poquito antes nos ayuda a recolocarnos, a reorganizarnos... ...a empezar a centrarnos un poquito más... ...también el regresar dos o tres días antes nos puede ayudar a... ...podemos intentar forzarnos un poquito también... ...a despertarnos cada día una horita o media horita antes... ...y que de esa manera el primer madrugón no sea tan difícil. Es importante señalar que con el fin de las vacaciones no se acaba lo bueno de la vida... ...y continuar haciendo planes o escapadas es muy recomendable... ...para que nos adaptemos a nuestra vida de la mejor manera posible.